Tenemos alrededor de 400 socios y las campañas, bueno, ahora vamos a iniciar una nueva campaña y permanentemente entre los mismos, el mismo grupo de trabajo, vamos haciendo determinados socios que por relación, digamos, van dando y, bueno, quien quiera participar también lo pueden hacer. Nosotros, digamos, trabajamos con total responsabilidad, con libro de acta, con lo que indica el estatuto y demás. Se está gestionando ahora, de nuevo, la personalidad jurídica. Digamos, es muy poquito lo que uno puede administrar, que, digamos, lo administra el tesorero y los requerimientos son muy superiores a esos. Así que, por eso es que, generalmente, tenemos que recurrir a golpear las puertas, como decía, municipales, de empresarios y demás, para poder regularizar el funcionamiento de los móviles o cuestiones de edilicias. Hay muchas cositas, ¿no? Hasta en la parte administrativa hay carencias, limpieza, productos de limpieza. O sea, digamos, hay que solventar todo, digamos, es bastante intenso todo lo que se hace. Así que, es bueno que la gente lo sepa y que pueda participar para también comprometerse con este acto. Hace muy poquito que comenzó a funcionar esta nueva comisión. Seguramente han hecho una evaluación de todas las necesidades. ¿Qué es lo que es más urgente en este momento? Y, como urgente, nosotros vamos separando, nos vamos reuniendo periódicamente. Entonces, las listas son bastantes largas, bastantes extensas. Bueno, permanentemente, digamos, ahora, por parte del comando, por ejemplo, ya se están preparando las motos para que funcionen en el verano. En San Carlos Centro, los móviles, como te decía, desde el cambio de correa de distribución, la mano de obra, hay muchísimos requerimientos. Ahora, un móvil del comando que también se paró porque hay un problema de un embrague. Digamos, permanentemente, siempre hay vehículos que van dejando de funcionar, que esas son las necesidades más urgentes, ¿no? Cuando un vehículo deja de funcionar, cuando hay una carencia del cual después no se traduce en la buena seguridad, en el buen accionar que después pueda lograr la policía. Nosotros, por ahí, no tenemos nada que ver con el funcionamiento policial. Simplemente los representamos en los requerimientos. Y, bueno, la intención nuestra es contribuir a que todo funcione para que ellos también se puedan desempeñar. Bueno, ustedes hacen cargo de la parte económica en un aspecto que tiene que ver con lo institucional. Y cada efectivo también, hoy por hoy, ¿de qué se tiene que hacer cargo en forma personal, digamos? En un momento hablamos de la vestimenta. ¿Estas cuestiones siguen siendo a cargo del policía? Hay cuestiones que quizás por ahí no me gustaría tocarlo con profundidad, porque en algunos temas lo puedo desconocer, como vos lo que me decís de vestimenta, digamos, esa parte, yo creo que eso sí, desde la provincia, les está llegando correctamente. Yo hablo de otro tipo de necesidades, como por ejemplo, bueno, estábamos teniendo algún inconveniente con combustible, con, digamos, las partidas, porque por ahí también se asignó una partida, pasan 8, 9, 10 meses, un año, el combustible aumentó, bajó la cantidad de litros y no pueden abastecer a los móviles como corresponden. Algo tan simple como eso. Y después, bueno, necesidades desde, como te decías, desde el funcionamiento administrativo, que los tóner, resmas de hojas, productos de limpieza, hay muchísimas necesidades constantes que por ahí se requieren y para eso la cooperadora policial, dentro de lo que nos ingresa, vamos asignando permanentemente y traduciendo las prioridades todos los requerimientos que permanentemente nos hacen. Jefe de la segunda, profesional, jefe de comando. Entonces, siempre pedimos la participación. Y después, bueno, siempre también uno quiere ir comprometiéndose con otras localidades porque por ahí el comando se abre un poco de lo que es también San Carlos Centro entonces necesitamos ciertos factores e interceder para lograr cosas. Así que permanentemente estamos trabajando no solo en lo que decía la funcionabilidad del ingreso mensual de los socios sino también en colaboraciones que vamos haciendo, venta de pollos, donde vamos nosotros a cocinarlos, a trabajar, a extenderlos y la venta de bonitos números a beneficio también como para ir solventando todos los gastos y tenemos planificado también algo que va a salir en poquito tiempo, si Dios quiere, donde vamos a poder obtener un beneficio mayor y bueno, todo eso se traduce en calidad de los móviles, del funcionamiento de la policía, de la segunda y del comando.